Se adelanta una intervención integral a la avenida oriental para garantizar el aseo y ornato en esta zona que es concurrida en su mayoría por habitantes en situación de calle. Parte de los operativos conjuntos busca atender el aumento de habitantes de calle en el centro. Estamos haciendo y recuperando muchos metros de espacio público con esa intervención integral y un tema muy importante, el tema social. La disposición de recursos públicos en el centro es problemática. Trabajamos en bloque y previo a eso también evaluamos algunos punticos de puntos críticos sanitarios que son todas las necesidades fisiológicas, se lava o se arroja cal. Este año se han realizado 20 de estas jornadas conjuntas en el centro. De los 412 habitantes en situación de calle contactados, solo 81 aceptaron ir a Centro Día. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!